El trabajo argentino y la industria nacional es que cada parque industrial tenga una escuela técnica. Y lo interesante que aquí hay, como ustedes pueden observar, trabajos orientados directamente al perfil productivo de cada empresa. En el caso, por ejemplo, de carpintería o mobiliario, porque una de las actividades tradicionales que se ha recuperado es la industria del mueble. Aquí hay un polo maderero. Quiero agregar algo, que cada parque industrial va a tener una delegación del Banco de Desarrollo, del Banco Nación a nivel nacional, como el Banco Provincia ya está en 20 parques industriales. Esto que garantiza que la banca pública esté al servicio de los trabajadores y aumentar la capacidad productiva. Por eso, mi respaldo rápidamente a aprobar una ley que desgrave de ganancias a las pequeñas y medianas empresas cuando reinvierten sus utilidades en aumentar la capacidad productiva instalada. Ese es el camino para una industria cada vez más competitiva. No es la devaluación que propone el candidato de la alianza, donde evidentemente eso genera en todo el aparato productivo y fundamentalmente en los trabajadores y en el consumo interno, bueno, un retroceso. Y hay dos caminos, lo entiendo bien, uno que va hacia el futuro y uno que puede volver al pasado. Entonces, ellos quieren cambiar permanentemente los ejes de discusión profundo de la campaña. Entonces, se escudan en una palabra cambio, que está vacía de contenido. Y yo convoco a los argentinos, si de cambio queremos hablar, vayamos al cambio seguro, vayamos al cambio sin riesgo, vayamos al cambio realista, que es el 82% ahora a los jubilados, que es sacar la retención a las economías regionales, que es eximir de ganancias a los trabajadores hasta 30.000 pesos, que es traer inversiones productivas. Como hicimos con Berazategui, lo queremos hacer a lo largo y a lo ancho de la provincia, seguir generando política para esto. Y en la Argentina, el gran desafío que tenemos es industrializar cada vez más nuestro país. De la mano de la ciencia, de la tecnología, del banco de desarrollo, de la educación vinculada al mundo del trabajo. Y yo no quiero nunca más que se cierren las persianes, las fábricas y los trabajadores sean la variable de ajuste. Esto no es miedo, es conciencia colectiva, es tener memoria para no volver a caer en esas políticas del pasado.